El Señor le bendiga más. Amén, gloria a Dios. Quiero compartir un texto con ustedes, amén. Mateo 21, 22, que dice en el nombre del Padre y de Dios. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Confiamos que no importando las circunstancias, cualquier cosa que estemos pasando, Dios lo puede hacer. Amén. 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 Te has perdido la fe, y aun viendo tú no crees que los muros se han caído, que no tienes que temer, si has perdido la fe, y aun viendo tú no crees que los muros se han caído, que no hay tiempo que perder, porque Dios lo va a hacer, nadie lo va a detener, solo confía en Él, y un milagro has de hacer, porque Dios lo va a hacer, nadie lo va a detener, solo confía en Él, y un milagro has de hacer, Él lo va a hacer. ¡Gracias! 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 Solo Dios lo va a hacer, nadie lo va a detener, solo confía en Él, y un milagro has de ver, porque Dios lo va a hacer, solo Dios lo puede hacer, confía, confía, confía en Él, porque Dios lo va a hacer. ¡Gracias!